Y cuando empecé a hacer el papel yo me sentí, dije, ahorita te voy a demostrar. Y le dije, maestro, yo me hice el papel. ¿Y usted quién es? Pues yo soy extra. ¡Sáquese de aquí! Fue una amistad maravillosa, una juventud de la que yo me tuve que separar por la idea de ser actor. ¡Japaz! Me da un trancazo y me pegó de verdad y me sacó sangre de aquí y de acá. Y entonces veo a Azcárraga entrando al set con unos japoneses. Yo cuando lo vi, agarro a Laurel y le digo, pégame más. Relóg, detén tu camino, porque mi vida se acaba. Ella se irá para siempre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De Noche con Amigos. Soy Miguel Garza y los recibo el día de hoy muy contento, muy emocionado, porque tengo un gran invitado. Este día me acompaña el gran actor, el señor Carlos Bonavides. ¡Mucho para presidente! ¡Mucho para presidente! Muchas gracias, Carlos. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Miguel. Estamos encantados de estar aquí y muy a gusto de que me tomen en cuenta. Muy feliz. Esta hora la utilizo para conocer más al invitado y me gusta empezar. Ahora sí que desde el principio, 14 de octubre, Ciudad de México, nace Carlos Bonavides. Sí, bendito sea Dios. Mi mamá me dio a luz aquí, en esta ciudad, que a pesar de todos sus problemas y a pesar de todas las circunstancias y de las malvicencias, sigue siendo una ciudad heroica y sigue siendo una ciudad mística, mágica y profundamente interesante. Creo que México es una de las ciudades más interesantes por su policromía, por tantas cosas tan diferentes que existen en la Ciudad de México. Hay ciudades muy parejas, ¿no? Hay ciudades donde todo es igual. Hay ciudades donde parecería que están definidas por un cuadro. En cambio, esta ciudad, cada barrio tiene una intensidad, cada zona tiene una intensidad, cada alcaldía parecería que tiene su propia identidad. Entonces, no puedes comparar Ecatepec o Nexahualcóyotl con Polanco, o no puedes comparar... Con la Miguel Hidalgo. Con la Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, es una ciudad donde suceden muchas cosas. Ayer sucedió los 500 años de la resistencia indígena, ¿no? Que es una confusión que nosotros tenemos, que fue la conquista de México. Nada más absurdo, nada más en contra de la realidad. Es la unión del pueblo tlaxcalteca, tezcocano y otros más, que se conjuntaron casi 200 mil guerreros, dirigidos por menos de mil españoles, en donde no fue una conquista, porque solo 30 años después se logró instituir el colonialismo, como el primer virrey. Entonces, es una ciudad que se fue formando poco a poco y que se fue culturizando de otra manera. La cultura de Mesoamérica enfrentó con una cultura europea. Imagínate tú el hecho de que nosotros coayugábamos con los dioses. Los sacrificios humanos era para que la incandescencia del sol no cesara. En cambio, por ejemplo, imagínate lo que pensaron los aztecas cuando vieron al dios de los españoles crucificado. Cuando nosotros nos sentíamos parte de los dioses y ellos vieron a un dios crucificado, fue un choque terrible. Desde entonces, esta ciudad no ha dejado con todas sus banalidades, sus peligrosidades, sus faltas de la alegría de la gente y las celebraciones que cada vez son menos, porque estamos imitando cosas que no pertenecen a la idiosincrasia nuestra. Pero, sin embargo, es una ciudad muy interesante. Y hace muchísimos años, el 14 de octubre de 1900, nací yo. Oiga, ¿y cómo fue, Carlos, la infancia? ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo una hermana, tengo una hermana que es mi gemela o mi cuata, porque entonces tengo una hermana, Lita, y mi abuelita nos puso Lita y Lito. Entonces nuestra infancia fue como una pequeña contradicción, porque al pequeño, al principio, sufrimos la pobreza, la pobreza terrible, terrible, pero la felicidad es que, fíjate, no sabíamos que éramos pobres. Pues no, con esa inocencia, ¿no? Ya, sí, ya más grandes llegamos al multifamiliar Miguel Alemán, donde mi hermana conoció a su esposo desde entonces, y nosotros pasamos una adolescencia muy feliz con todos los amigos del multifamiliar Miguel Alemán, en la avenida Coyoacán y Feliz Cuevas. Una adolescencia padrísima, y la amistad la llevamos hasta ahora. Ya todos somos viejos, pero fue una amistad maravillosa, una juventud de la que yo me tuve que separar por la idea de ser actor. ¿A qué edad llega ese deseo, esa idea de querer ser actor, y cómo fue? Pues yo creo que en la secundaria. En la secundaria hubo un pequeño festival e hicimos un sketch, el único salón donde no había mujeres, y nos tuvimos que vestir de mujeres, y todo el mundo se rió mucho, y a mí me decían el loco Valdés, porque estaba yo loco. Entonces, me salí y me fui a buscar, me fui a buscar a la escuela de la ANDA, donde el director era Andrés Soler, imagínate. Y entonces, Oscar Morelli, un actor de aquel tiempo, me dio una beca de seis meses, y yo estuve con Maiano Bueno, un maestro del que nadie se acuerda, entonces, pues por los años, ¿no? Y entonces, resulta que yo lo que quería era actuar, no estudiar. Y entonces, salió ahí en el periódico mural de la escuela, una invitación para un obra de teatro, con el señor Aldo Zarelli, que no sé si viva, y me fui a hacer una obra que se llamaba Juan V, Juan V, de León Felipe, y ya desde entonces, no dejé esto, me fui a buscar a Televicentro, que se llamaba, y fui asistente del hermano del ingeniero Kenny, que era el tío Herminio, el que cantaba las rejas de Chapultepec, las rejas de Chapultepec, son rojas, son rojas, no, no. Sí, exactamente. Y entonces, este, fui extra, fui extra en un programa de Manolo Fábregas, que se llamaba Los Comediantes de Fábregas, que se ensayaba toda la semana, y al final la pasaban en vivo, y una vez faltó un actor muy interesante, y este, pues como ensayábamos toda la semana, y yo era extra, pues yo aprendí el papel. Se sabía todo, exacto. Entonces, yo llegué con Manolo Fábregas, que era un hombre maravilloso, pero tenía su carácter, y le dije, maestro, yo me sé el papel. ¿Y usted quién es? Pues yo soy extra. ¡Sáquese de aquí! ¿Cómo extra? Y no localizaban a un actor, y yo me atreví a decirle, maestro, yo me sé el papel. Dice, mira, si no sabes el papel, si no lo haces bien, si estás aquí jugando, no vuelves a entrar ni a Televicentro. Y hice el papel bien. Hice el papel bien. Pero, este, yo tenía necesidad de dinero, entonces, este, inventé subirme a los camiones a cantar, y, este, yo cantaba una canción, cantaba una canción, y hacía reír a las personas, pero los camiones antes eran en redondo, los asientos, ¿no? No, no eran como ahora, como en círculo. Y entonces, sí te tomaban la atención, y yo me emocionaba tanto, y sentía una electricidad tan profunda, que, este, que yo lloraba con la canción. Entonces, la gente se impresionaba, se impresionaba, porque yo actuaba, y actuaba la canción, y me salían las lágrimas. ¿Y qué canción era? ¿Te acuerdas? Este, reloj. Ok. El reloj de... ¿De Roberto Cantorano? Roberto Cantorano. Y entonces, este, la gente se quedaba impresionada, y me daba. ¿Y había aplausos? Sí, a veces. Porque, porque era, lograba yo una pequeña catarsis. Oye, Carlos, ¿había pena de hacerlo en el camión? No, no, yo nunca, nunca he sentido lo que, nunca he sabido lo que he sentido. O sea, no, no pena de, pero pena de vergüenza. No, 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 no. Muy agarrido. No, para mí era un orgullo. Entonces, me di cuenta que esa electricidad que yo sentía, era, ahora sé que era la vocación. La vocación es algo muy importante en el ser humano. Y saber desde pequeño, como el hijo que tengo, desde joven, saber cuál es tu vocación, aunque yo no sabía qué, ni siquiera sabía lo que significaba la palabra vocación. Yo dije, yo quiero ser actor por esa electricidad que yo sentía cuando la gente se reía y después lloraba. Esa emoción, me volví este, codependiente de esa emoción. Oye, Carlos, ¿y por qué con la canción de reloj se reían? ¿La hacías chusca o qué? Pues, primero empezaba yo como cotorreando, pero después cuando la cantaba en serio, yo lloraba. Y ahí transmitía esto. Y la gente se impresionaba. Y ya después, pues, este, vino el movimiento del 68 y yo me fui con unos amigos a Oaxaca, a Cipolite, a vivir una experiencia maravillosa. Y esa experiencia maravillosa me llevó, pues, a cosas terribles como el alcoholismo y la drogadicción durante muchos años. Pero yo estuve un tiempo en Cipolite, todos mis compañeros, uno se fue al puerto de Salinas y nunca lo volvimos a ver, otro se fue con un canadiense y a otra no regresó del viaje del peyote y lo enterraron en San Bernardino y murió. Y fue una aventura maravillosa. ¿Y qué se hacía ahí, Carlos? ¿Qué hacías? O sea, ¿ya no tenías ganas de actuar? ¿Te dedicabas todo el día? No, fue un viaje maravilloso, una aventura. ¿Pero un viaje literal o un viaje con todo lo que se metía? Un viaje con todo lo que nos metíamos y un viaje, este, fantástico, un recuerdo de mi vida. ¿Cuánto tiempo duró eso? Yo estuve mes y medio. Ah, mes y medio. Mes y medio y luego me regresé, me corté el pelo, me emborraché en Oaxaca, tomé un avión porque nosotros estábamos en una comuna de francesas resguardadas por, 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 este, por soldados porque, pues, nadie tenían que resguardarlas, ¿no? Por orden. Sí. Y entonces yo les tomé tantito de cada cartera y me fui a Oaxaca y me corté el pelo, me emborraché, me tomé un avión. Me compré un boleto. Sí. Y me regresé a entrar con Manuel Lozano, El Zapatero Remendón, que cada semana cambiaba un cuento allá atrás del auditorio, en el Teatro Orientación. Y desde entonces, pues, sigo en esto, con altibajos y ya me dediqué al teatro y en el teatro adquirí cierto prestigio y entonces después entré a la Escuela de Bellas Artes donde no duré nada porque el maestro Vichir dijo, si ustedes quieren ser famosos o que quieren ser gente famosa, este no es el lugar. Y tú querías ser famoso. como Cantinflas, yo quería ser famoso. Entonces, este, en el tiempo en que Vichir puso Malcom contra los eunucos, una obra que ganó todos los premios ese año, pero yo me fui al Teatro Blanquita, me fui a patiñarle a Clavillazo, a Chabelo, a lo que yo quería. Yo quería que la gente era fácil conseguir esos trabajos con esos grandes. Antes, sí, claro, antes en San Juan de Letrán, fíjate, San Juan de Letrán. Pero Carlos, dime una cosa, ¿era suerte? ¿era que le caías bien? ¿Era más fácil? ¿Así era? Porque si ahorita fuera, por ejemplo, yo a pedirte a ti que soy tu patiño, me dices, ¿tú quién eres? Bye, llégale. No, pero antes, por ejemplo, mira, en San Juan de Letrán que ahora es el eje central, fíjate, qué horror, de San Juan de Letrán, ¿no? Al eje central. En San Juan de Letrán había muchos teatros, en Garibaldi, el Teatro Blanquita, estaban varios teatros, entonces, todo el mundo trabajaba y en ese tiempo estaba de moda un gran comediante que a la postre fue mi suegro, el Monaguillo, que era fantástico. Y entonces, pues yo trabajaba. ¿Y te pedían audición? ¿Llevabas fotos? Mira, por ejemplo, un día llegué con Luis de Alba y le dije, oiga, ¿no hay chance de trabajar con usted? Ah, sí, pásale. Entré al escuadrón de los soldados, ¿no? Entonces, era más fácil, era más fácil, era más accesible. México era otro México, México era un México tranquilo, México era un México pacífico, México era una ciudad maravillosa, México se podía vivir, podía los niños jugar en la calle, la gente andar con tranquilidad, y entonces, este, para mí era maravilloso trabajar, trabajar en el Teatro Blanquita, los domingos todas las bailarinas llevaban su mercado, vendían cosas, ¿y la comprabas? Y había tres funciones los domingos. Y llenos, ¿verdad? Y llenos, yo trabajé cuando la Sonora Santanera, trabajé con la escuelita de, de, ¿por qué es de Pinedo? No, no, la escuelita la hizo primero Chabelo, 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 trabajé sin querer con grandes personalidades. Oye, Carlos, y seguía viendo esa energía que sentías en el camión cuando cantabas, esa conexión, esa electricidad que dices. Tan seguía viendo esa energía que yo sentía en el camión, que yo ahora a mi edad, si Dios me da tiempo de vivir más, yo le pediría que Dios antes de morirme me pusiera en ese mismo camión. Wow. Antes de morirme me pusiera en ese mismo camión. ¿Cantando el reloj? Yo volviera a sentir. ¿O qué cantarías? Sí. ¿Sí? Y yo volviera a sentir esa energía maravillosa porque estoy seguro que esa energía era parte de Dios, parte de mí, parte de mi vocación. Siempre recuerdo ese camión, esa emoción. Me gustaría cuando muera, bueno, me gustaría cuando muera ver a Dios y ver a mi madre y ver a mi madre y poder abrazarla y poder decirle siéntate, te voy a cantar una canción en el camión. Oye, Carlos, ¿iba tu mamá a verte a los teatros y eso? Sí. ¿Qué decía ella? Le gustaba que su hijo fuera actor. A veces iba, pero mi mamá trabajaba, era enfermera, viajaba, se fue a Estados Unidos, se casó con un alemán, Otto Kampson Amststern. Nuestra vida cambió mucho. Mi vida era de mucha lucha. Yo he trabajado en los parques y jardines, he trabajado en bellas artes, he trabajado en el festival del Cervantino, he hecho obras, por ejemplo, la señora presidenta tardé cinco años con Gonzalo Vega en Paz Descanse, con Héctor Suárez hice tres años en Paz Descanse y así te puedo decir muchas obras donde trabajé, obras muy importantes, obritas de ninguna importancia. Entonces, yo fui extra y estaba yo en el teatro Aldama con la señora presidenta y me fue a ver Emilio La Rosa y yo iba cotidianamente a Televisa pues nada más a comer. Pues sí, a ver, ya saludaba a uno. Y alquilar películas porque no sé si te acuerdas que antes se alquilaban películas. En el video centro. Entonces, me fue a ver Emilio La Rosa y yo con la persona que vivía nos sentábamos en la banca que yo llamo la banca de la buena suerte en frente de la oficina de Murguía que ya la quitaron por cierto y entonces pasó Emilio La Rosa y como si lo hubieran llamado volteó y me dijo ¡Ah! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! Y entonces, este, yo había alquilado una película Old Al Jazz. ¿Sí la conoces? ¡Ah, claro! Entonces, este, subimos por la escalera eléctrica y dice ¿Usted me va a hacer un papel? ¡Sí, señor! Fíjate que yo iba con su, con su, este, jefe de repartos y su jefe de repartos un día me dijo ¡No tengo nada para usted! Pero aparte, no sé si te pasó, Carlos, no hay nada, ¿eh? No hay nada, ni te vuelten a ver, No, 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 yo era tanto, ya la desesperación de que siempre iba y hasta que me dijo ¡Entienda! No tengo nada para usted, no me da ningún tipo, por favor, ya déjeme molestar. ¿Cómo sentías eso? Pues, yo sentía, no odio ni tristeza. ¿Desilusión? No, tampoco yo. Más fuerza. Yo siempre he sido muy fuerte, yo siempre decía yo voy a rebasarte y lo rebasé sin querer. Pero, sí, tres mil quinientas veces. Lo rebasé sin querer porque Emilio en la escalera me dijo ¿Usted va a ser esposo de Laura León? ¡Yo! ¡Pesoro! Y agarré la película y se la di, le dije, le regalo la película que la había alquilado. Y luego para regresar. Dice, no, 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 como que, es solda ya, ¡Ah, es solda ya! ¡Dámenla así! Entonces, por primera vez entré a su oficina después de que ni siquiera me dejaba entrar a la oficina el jefe de repartos. Entraste a la oficina del productor. A la oficina del productor y entonces me dice, va usted a hacer este papel, prepárese. Y yo estaba con Gonzalo Vega y Gonzalo Vega le dije, voy a hacer una telenovela y me voy a ir de la obra después de 25 años. Me dieron tres premios en esa obra porque yo hacía el secretario de la señora presidenta y me dieron tres premios. Silvia Pinal me dio el Bravo y varios, tres premios me dieron porque pues era el costelar. Yo sustituí al muchacho que trabajaba en Cachún Cachún Rarra que se ponía los lentes Calixto. entonces que se murió y estaba yo en ese tiempo en el alcohol y me habló este este el productor Telles Carlos Telles Carlos Telles y me dijo Carlos ¿estás tomando? y a todo el mundo me conocía y entonces le dije ¿sí? ¿qué pasó? Vente inmediatamente toma un taxi yo te lo pago y fui y entonces ¿ya dónde irás? ahí estaba Gonzalo Vega a su casa que vivía por la Casa Azul ok y entonces este me dice ¿estás muy borracho? no estoy tomando una copa y si estabas muy bueno estabas cargón tómate un café tómate un café porque me vas a hacer una obra ¿yo? sí mañana mañana vas a debutar así que te tienes que aprender esto la señora presidenta y me dio un libreto así oye espérate para mañana para mañana le digo dame otro café se te habló así ponle tantito ah ponle tantito piquetito entonces este llegué con una grabadora pum 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 le estuve todo el día toda la noche porque me dijo este te vamos a pagar mil pesos diarios ¿eh? entonces ahí todavía Carlos ahí todavía no estabas en la obra no fue que tenías un papel y luego te cambiaron no o sea entraste a suplir a Calixto porque se había muerto ah qué maravilla y me dice te vamos a pagar mil pesos no ¿cuántas botellas me voy a comprar? ¿a quién hay que matar? ¿cuántas botellas? entonces yo claro eran otros tiempos hace muchos años yo tenía otro tipo de mente y debutaste al otro día llegué yo y nomás dimos un pequeño ensayo antes de la función y este Gonzalo dice bueno si falla o eso es ahorita para salvar la situación no yo me sabía el papel todo 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 mundo se quedó oye nervios había nervios no electricidad 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 y cuando empecé a hacer el papel yo me sentí ahorita te voy a demostrar porque antes del ensayo antes del ensayo me dijo atención por favor quién sabe qué quién sabe Gonzalo que era un ángel y me hice muy amigo de él pero tenía un escudo de dureza por favor sí señor por favor yo el sí señor eran los mil pesos exacto me vale regaño y cuántas representaciones de a mil Carlos sí pues fueron imagínate cinco años él quería otro otro actor nada más que el otro actor le dijo no dame 15 días que por cierto ya murió yo no me acuerdo de su nombre murió y este era delgadito daba el papel entonces el señor le pidió 15 días y Carlos Telles que me había conocido porque había hecho dos telenovelas con él y yo siempre la inventaba y todo y dice este es bueno entonces me llamó y cuál sorpresa que me salía la obra yo qué maravilla entonces este dos mil pesos lo quise sí y dije bueno pues quédate yo creo que más que los mil pesos son las ganas al tercer día yo ya me salía la obra y no te goza lo que yo voy a hacer la señora presidenta hasta un día le pegué de verdad ah en la escena esa del sillón pero era todo le gustaba le gustaba mucho trabajar conmigo porque Gustavo estudió historia y yo también estudié historia por cosas de la vida con un señor que me durante 17 años me enseñó historia y entonces este don Fernando Martín Acosta y de la Vega y él siempre me disparaba la comida que era una ganancia porque le gustaba le gustaba en las giras hablar de historia conmigo qué maravilloso y entonces este llegaron los 15 días y ya llegó el cuate ya con su papel yo agarré mis cosas y llega este muchacho y con alfileres no se la salió y lo puso como jamón si tú habías dado el ancho ¿por qué querían quitarte? no porque él quería el tipo entonces yo como era de la estatura bueno un poquito más bajo era un poquito más alto pero no daba pero Gonzalo dijo debería de dar vergüenza este cuate borracho y todo el otro día se trajo bien a prender el papel no me queme entonces pues ya me quedé 5 años 5 años entonces llega que vamos a la oficina de Milo la Rosa de que se vas a hacer de Milo la Rosa va y me ve en el papel y es que eran latigazos de risa latigazos de risa era una cosa maravillosa y me dice usted va a ser el esposo de Laura León y yo what no sé Laura León y Laura León no me quería a mí dijo pero ¿quién es Carlos Bonavides? ¿quién es Carlos Bonavides? fíjate cómo son las cosas cuando te tocan dice es Carlos Bonavides Carlos Bonavides o Carlos Bonavides tú me dices bueno y ahora somos amiguísimos esa es mi mujer y esa amiguísima de ella te esperabas ese no son cosas que la vida te da no me esperaba yo este estábamos ah porque al principio me dijeron son 10 capítulos nomás le digo 10 capítulos los dejó todo yo quiero salir en la televisión pero había una era el papel de Wicho era el papel de Wicho era Wicho Domínguez y 10 capítulos sí y entonces hubo una escena donde yo celaba a Laura y a Sasha con la viento terriblemente y la agarra y todo y entonces Laura reacciona porque ella me era fiel y entonces me empieza a pegar paz me da un trancaso y me pegó de verdad y me sacó sangre de aquí bien intensa y de acá y entonces veo Azcárraga entrando al al set con unos japoneses ah las famosas visitas y entonces este yo cuando lo vi agarro a Laura y le digo pégame más y entonces a Laura no necesitas no necesitas decirle paz que me da y yo dije más cornadas el hambre quizás y cuando termina la escena todos nos aplaudieron que maravilla y entonces Azcárraga le preguntó a Milo ¿qué quieres ese cachetón? no ya termina no déjalo déjalo y a Goy y a Sasha y a Laura León y a quien sea paz ese era el premio mayor era el premio mayor fue tu premio mayor el premio mayor y entonces este una vez fuimos a Acapulco a grabar y bajo yo del cuarto al bar y entro en el bar del hotel este que está así y entonces toda la gente se para aplaudirme y que se entiendes la misma electricidad del camión más que el ego y más que era como tu alma llena que me estaban aplaudiendo y no lloraste de la emoción claro 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 y me dice Goy ni te preocupes eso es natural cuando termines la telenovela los tres meses ni quien se va a acordar de ti y dije gracias vamos vamos a ver si no se van a acordar no se acuerdan han pasado 25 años y sigues Wicho para presidente y Wicho para presidente pero aparte hiciste circo show ah no yo fui a un circo un circo gringo en Los Ángeles en Quimera donde los niños me decían please another show please porque la cola está tremenda entonces nos fue muy bien nos fue extraordinariamente bien luego hicimos una temporada en el Hotel H que ahora es que se llamaba Cristal y había trompadas por entrar y así y después pues tú sabes que esta carrera es de altas y bajas a veces estás arriba y a veces estás abajo te llegaste a desubicar Carlos de tanto yo te pregunto no me subí en un ladrillo y perdí la cabeza o sea yo me iba borracho vestido de Wicho a Garibaldi a tomar de mesa en mesa todo mundo me invitaba era pero tu trato con la gente era sencillo o eras payaso o sea eras inalcanzable a eso me refiero o sea te subió la fama de que fueras raza como decimos en Monterrey yo yo toda la vida he sido pueblo eso yo jamás he negado una foto ni un autógrafo ni un saludo fíjate una vez fui a una feria en un pueblo y llegó un señor borracho yo estaba yo estaba sobre bendito sea Dios y este me dice oye Wicho tú vas a ser bien este ya sabes payaso y todo dice yo quiero que te saques una foto con mi mamá y le dije te voy a dar en la torre y fui con su mamá que estaba en silla de ruedas y le dije madrecita me da su bendición vamos a sacarnos una foto y el borracho se le bajó y el borracho se puso a llorar y le dije no Wicho me dio un abrazo y me dice te juro aquí está mi mujer el primer pleito que tuvimos mi mujer yo fue en la villa porque ella fue con su hija y entonces yo llegué y estaba viendo la estatua de de Carol Boitila y entonces una señora llegó excursión de señoras y una señora gritó ahí está Wicho Domínguez y entonces pues me asaltaron y todo y pues me quedé como una hora dando autógrafos y mi mujer y su hija ya mi mujer se dio una enojada le digo pues qué hago hasta me bajó del carro y nos peleamos y todo le digo mira hija pues esto es parte de eso ¿cuánto tiempo duró la fuerza de Wicho? sé que siguen y te dicen y te dicen Wicho Domínguez y no Carlos bueno mira yo yo creo no creo en la fama la fama es como una mala mujer ahorita está contigo y mañana está con otro pero conmigo se quedó y si yo salgo ahorita la gente me pide autógrafo y te dicen Wicho y si yo voy y si yo voy por ejemplo a una reunión hace poco con López Obrador 40 mil gentes gritaron Wicho 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 entonces eso es un papel icónico es un papel no sé qué será pero le digo a este este señor que controla los actores en Televisa cuando murió Carol Boitila fueron a todos los a todos los estudios a sacar al que sea más famoso para que lleváramos flores a la a la catedral en homenaje a Carol Boitila y en la catedral la gente se paraba y me recomendó para bailemos con un sueño porque esa es otra historia cuando yo llegué a un estado alcohólico terrible a un estado alcohólico terrible estaba yo amarrado en un camastro miado cagado terriblemente de tres meses de tomar y drogarme y yo tuve un sueño soñé que yo bajaba unas escaleras y había grandes candelabros y toda la gente se paraba a aplaudirme imagínate la tristeza que yo sentí que me ponían una cubeta para vomitar y que estaba yo muy mal imagínate soñar eso y por qué Carlos tomaste ese camino si tenías ya la fama el trabajo no yo soy alcohólico yo soy alcohólico desde el viaje que fuiste a Oaxaca no 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 desde antes yo nací alcohólico el alcoholismo es como la homosexualidad se nace exacto no es una enfermedad la homosexualidad pero el alcoholismo sí entonces este yo dejé de tomar gracias a Jody a mi esposa pero ese sueño muchos años después cuando yo fui a la a la catedral a dejar las flores este Mateos se dio cuenta de que yo era más famoso que todos que todos porque la gente se paraba y era una falta para mí en la iglesia entonces me recomendó para bailando por un sueño que duré siete semanas bailando teniendo tres pies izquierdos porque la gente no me dejaba no me dejaba que me fuera y este y fíjate ahora que empezó el año Mateos me recomienda porque un concurso de los famosos bailar con Laurita Oso y dice no llame en Agüicho llame en Agüicho fíjate y entonces la productora que es hermana de Magda que en paz descanse me dice pues estás muy bien recomendado por Mateos y este queremos que entres y tuve la suerte de que me pusieron Anel y Anel y Anel nada más aguantó un baile y al segundo renunció porque pobrecita ella está mala de sus piernas y no podía y te meten a Laura y en ese momento cuando ella renuncia y yo bailo porque bailé solo entonces entra Laura yo vengo a rescatar a Carlos y yo dije Jesucristo bueno que Dios entonces pero fíjate que fue para mí un también un parteaguas un gran hallazgo porque tuvimos un éxito de que la productora un día casi se convulsiona dice tenemos cuatro millones y medio de rating que eso no lo habían tenido en veinte años porque fue la cosa de la intervención de Laura que se peleaba con Lolita Cortés y yo callado en mustio entonces ese binomio se hizo famoso y entonces pum entonces este ahora tan famoso se hizo que ahora voy a ser concejal en Azcapotzalco en la en la delegación en la alcaldía en la alcaldía de Azcapotzalco y Ortiz de Pinedo me llamó el concejal bueno tiene yo yo sé mucho de política porque estoy acompañando a los políticos desde Jorge Jiménez Cantú Herubiel Ávila Villegas este muchos políticos ¿no? como con mi show ¿vas a poder seguir compaginando tu carrera de actor con esto? sí porque el concejal tiene que ir una vez a la semana entonces este voy a ser concejal porque a mí me gusta no tanto me gusta como sé de la política como sé de la política de la constitución de las leyes secundarias de cómo están constituidos los tres poderes el ejecutivo el judicial y el legislativo porque he acompañado a muchas campañas a diputados y porque he platicado mucho y porque pertenezco a una confederación sindicalista de cuya cabeza es mi compadre entonces este sé y como sé historia y como me he interesado por saber por conocer pues soy una persona que está preparada no soy un improvisado entonces lo pienso compaginar pero fíjate que me llamaron me llamaron al programa de Stanley me llamaron al programa se rentan cuartos me llamaron al resto del programa me llamaron a Tic Tac Toc hasta de todo y de repente me llama a Pedro Ortiz para ser un piloto y este o sea me funcionó maravilloso porque también he tenido épocas terribles nadie se acuerda de mí oye Carlos y para para quitarte a Huichu y interpretarte fue fácil no 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 mira yo he hecho un italiano en La Gata he hecho este ahora en un cast inicio un argentino yo sé rey pero fue fácil que te quitaran ya ese rollo de Huichu no 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 absolutamente nada a mí me van a enterrar y cuando me entienden van a decir se murió Huichu Huichu mira este salvando las distancias salvando las distancias porque ni 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 lógicamente me comparo con ellos pero Cantinflas Chespirito La Chilindrina todos ellos jamás Chaplin jamás se pudo desprender de ese personaje entonces ahora dicen Huichu Domínguez está siendo un italiano o Huichu Domínguez está como ahorita estoy en una telenovela de Rocio Campo que se llamó vencer el miedo vencer el desamor y vencer el pasado y en las tres he hecho el mismo papel ah has estado en las tres sí con el mismo papel con el padre antero es una actuación especial porque no no voy a la novela y menos en esta he tenido muy pocos llamados pero estoy en la publicidad claro estoy en la publicidad perdón estoy en la publicidad como si yo fuera uno de los principales me ponen y ahora porque jalas y ahora ahora que hicieron la presentación a muchos que tienen papeles más importantes no los llamaron y a mí me llamaron y bueno digo bueno que buena suerte que maravilla y este tal vez por lo de Laura Bosso entonces este entonces fíjate que afortunadamente sigo vigente pero sigo vigente más por el máximo orgullo de mi vida por la la experiencia principal que he tenido en mi vida primero conocer a Jody Jody que con su carácter me venció mi alcoholismo venció mi alcoholismo porque ella me dijo yo no puedo seguir así contigo entonces soy yo un aplauso para Jody un aplauso para Jody que reaccionaste si y entonces este es una mujer que tiene un carácter muy fuerte pero que es de una nobleza y de una de un cariño espantoso fíjate que me quitaron un riñón y me tenía cáncer en el riñón y afortunadamente me hizo metástasis y luego me operaron de una fístula en el ano con unas curaciones vergonzosísimas y ella me hizo todas las curaciones pues yo primero le agradezco que gracias a ella y que cuando me dijo que estaba embarazada yo decidí dejar de tomar y bendito sea Dios llevo ya los 13 años que tiene mi hijo sobrio y sin tomar drogas ni nada y estoy feliz y claro somos una familia normal que hemos tenido problemas como cualquier familia pero seguimos seguimos porque de esa unión de Yodi y yo nace el premio mayor nace el premio mayor que es mi hijo que decía mi mamá de una espina nace una flor y entonces nace una flor bellísima que además es galán y como de un galón nace un galán pero además talentosísimo disciplinado con una intuición con una suerte él ahorita ha hecho seis temporadas de familia de diez con Ortiz de Pinedo pero lo han llamado para la rosa para como dice el dicho estuvo en una tenorera con Juan Osorio pero el chiste no es tanto eso sino el chiste es el carisma que tiene mi hijo el carisma que tiene mi hijo de que todo el mundo lo quiere ¿tú crees que el carisma es más importante que el talento? pues Einstein decía Einstein decía que la inteligencia que la imaginación era más más grande que la inteligencia y lo mismo se aplica en esto yo creo que el carisma es mucho más importante con el talento pero si tienes talento imagínate la mancuerda yo te voy a hacer una confesión yo ni siquiera soy actor ¿qué eres? yo soy un pirata toda mi vida he sido un pirata desde desde mi canción en el camión hasta este momento que tú me estás entrevistando yo no me puedo comparar con mi hijo no le llego ni a los talones porque me doy cuenta de la facilidad que tiene de los tonos de la facilidad que tiene para llorar de la facilidad que tiene para hacer reír pero Carlos no se hurta se hereda eso mi rey pero pues yo mira con la más absoluta de las modestias tengo un hijo que tiene un talento maravilloso del cual me siento orgulloso y yo en casas grandes una vez en una iglesia ya ves que las maderas son las bancas de madera pero de madera antigua entonces entró el sol y en la madera antigua se refleja tú sabes y se reflejó sobre una figura de Cristo una estatua de Cristo que estaba al lado mío y entonces yo le di gracias a Dios por tener este hijo que me dio Jody que ha sido una compañera que hemos tenido pues todo lo que tiene una pareja disgustos satisfacciones todo pero más que nada la satisfacción maravillosa de darme un hijo así y ella tiene la facilidad de dar hijos así porque tiene una hija en Estados Unidos Api que su papá es otro señor pero Api es increíble la cultura que tiene es increíble su belleza yo le digo dedícate a modelo porque es una mujer talentosísima bellísima con un criterio con un carácter con una cosa entonces Jody está predestinada a dar hijos talentosos y bellos oye te gustaría hacer algo con el niño trabajar juntos hemos trabajado ya han trabajado pero algo que tú tengas un deseo de si quisiera hacer una obra con él este personaje ahí te va la falsa modestia ahí te va el ego ahí te va cuando uno tontamente entra en el super ego y tiene ideas pero yo soy un hombre que cuando digo voy a hacer una cosa trato de hacerla trato de hacerla porque siempre he creído lo que digo yo en mi obra de Tarzán que el camino más corto de la mediocridad es darle la espalda a tus ideas a tus sueños entonces recientemente yo he escrito algunas cosas pero recientemente escribí una una película que ya la voy a registrar se llama Angelus y se la escribía a mi hijo y tú dirás que estoy loco pero tengo la pequeña y la loca pretensión de que mi hijo que es el estelar de esa historia se gane el Oscar fíjate oye ¿y por qué no? ¿y por qué no? entonces tú lo que piensas con el corazón se logra claro entonces estoy dejando que él madure y yo ya tengo que pasarla en máquina registrarla y encontrar la manera no sé cómo no sé cómo encontré el premio mayor no sé cómo encontré a Jody no sé cómo encontré a Dios con la soberanía pues es que sólo pones la intención de que lo quieres hacer entonces yo tengo esa intención yo cuando escribo a fuerzas le hago que Jody me escuche porque no le gusta escucharme lo que escribo porque o no le entiende o se le hace muy aburrido pero este pero sí siempre siempre ahora el otro día le escribí un ángelus de gracias dándole las gracias que la conocí conocí a mi salvación porque fíjate que Jody es una sobreviviente de un accidente terrible estuvo seis meses en estado de coma y yo soy un sobreviviente del alcoholismo porque yo cuando conocí cuando conocí a Jody yo estaba a punto de morir yo ya quería morir yo ya en la desesperación fíjate una vez me persiguieron unos perros y yo llevaba la botella así y vi una una barda y la escalé y me salté del otro lado y entonces cuando salvé la botella se me apareció el diablo se me apareció el diablo y me dijo tómatela anda y tómatela el delirium tremens porque había dejado tres veces entonces yo yo vi el diablo y ahora veo a un ángel que es mío sobrio y todos los días amanezco sobrio y todos los días rezo dándole gracias a Dios y pidiéndole que me conserve sobrio y cada vez es más fácil la idea de la sobriedad porque para mí el alcoholismo es como un fantasma al que no quiero recordar porque vivir en el pasado es una tontería y entonces vivo en el presente con mi hijo Lucho y pues hemos pasado como tú sabes todos una tragedia terrible en el mundo que es el COVID y dejé de trabajar un año tres meses y últimamente no hay donde trabajar más que en la televisión y bendito sea Dios me ha bendecido Dios de que mi hijo trabaja y yo trabajo y este y vamos ahí adelante y yo le digo a mi mujer nos va a ir mejor y ella siempre me dice sí, sí nos va a ir mejor siempre vendrá y te va a ir bien y me fui a Guatemala ahorita me invitarán ahorita a Perú o sea estoy vigente ¿qué vas a hacer allá Carlos? a Perú voy a actuar y a Guatemala fui a actuar con Huicho Domínguez con tu show con Huicho Domínguez ah no que la Huicho Domínguez que maravilla no, no tú no sabes yo soy padrino de un programa en Perú he ido a Argentina he ido a Colombia estuve en Miami con Alicia Machado haciendo un programa que se llamó Estamos Unidos y estuve en el Canal 62 en Los Ángeles haciendo un programa con la Chupitos con Alejandro Suárez con la Maestra Canuta y con Luis de Alba haciendo un programa que se llamaba Los Chuperamigos ok o sea sí me siguen ocurriendo cosas ocurriendo cosas y este y he tenido también épocas de que parece que no existo ¿no? entonces pues este pero a benditos a Dios a frijoles no ha faltado eso y entonces este sigo yo luchando porque yo soy un luchador soy un soy un pirata soy me siento fuerte me siento joven mi mujer me critica este porque porque yo a veces digo que tengo más de edad de la que tengo para que me digan ¡ay! qué joven te ves qué joven te ves ¿no? y entonces este yo me siento joven y cada vez que tengo trabajo me siento muy animado y cuando puedo yo hago un ejercicio que a lo mejor es una ridiculez camino y hago hago este lagartijas lagartijas y subo y todo y a pesar de las operaciones que he tenido que han sido burro este yo tengo alegría por la vida yo tengo contento por la vida claro que a veces pues se enoja uno a veces uno es intolerante a veces uno dice palabras ofensivas de las cuales después uno se arrepiente como todos como todos y pero pero benditos a Dios mi mujer y yo seguimos juntos y mi hijo es el el enlace la unión y él sabe mucho de las computadoras y los teléfonos como todos los niños todos los chavitos y yo soy un baboso en eso y siempre ando preguntando y entonces este ayer oía en el en el teléfono alguien que decía es que el principal error es decir yo no puedo y si estuve de acuerdo con él porque yo siempre he pensado yo si puedo yo si puedo yo si puedo murió mi madre que Jody la atendió la viola curola le dio de comer le cambió el pañal yo desde ha portado conmigo y ha tenido cosas para mí muy importantes muy importantes que pues yo creo que eso solo lo hace el amor el amor lo puede todo el amor lo puede todo le dio a mi madre eso es para mí una gran satisfacción y este vivimos en familia con mi suegra mi hijo ella y yo y a veces tenemos momentos difíciles y a veces tenemos momentos muy agradables y nos hemos hemos tenido grandes pleitos y hemos tenido como todas las parejas y por eso yo le pido aquí ante esta cámara que me perdone por mi forma de ser que me perdone por a veces mi mi mal carácter o mis prontos y rezo rezo para cambiar para que Dios me cambie para ser mejor claro no te preocupes de las voces que oyen se oyen lo importante es que se oiga nuestra voz entonces este que te puedo decir que tengo fe tengo mucha fe estoy lleno de fe en que yo siento como que apenas voy a empezar mi carrera que maravilla y yo tengo una sensación de que lo mejor viene exacto de que lo mejor está por venir y yo tengo la sensación de que tengo que tener un espíritu de servicio y por eso por ese espíritu de servicio yo siempre he sido muy humilde con la gente muy humilde jamás he tenido un halo de despotismo jamás he tenido una negación a un autógrafo a una fotografía a un saludo jamás por eso lamento que algunos compañeros este se excedan en la egolatría y en el maltrato a la gente que algún compañero le pegue a un fotógrafo porque entonces la gente cree que todos somos así no es cierto generalismo no es cierto entonces yo creo que la ética profesional de la actuación es el servicio al público el servicio al público que es el 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 ¿cómo te diré? la base de nuestra existencia porque es el público el que nos da la vida y el público el que nos da el que nos permite mantener a nuestra familia es el público el que nos acepta y es el público al que le debemos todo pero más importante que el público es la familia ¿no? es la familia la familia para mí que ya la adquirí grande ya la adquirí grande yo soy veintitantos años más grande que Yodi entonces este pues ya esa es diferencia ¿no? por eso por eso la canción de mi compadre cuarenta y veinte entonces este pues es una forma distintas maneras de ver la vida distintas maneras de pensar distintas maneras de analizar la vida distintas maneras a mí me fascina la historia por ejemplo y a Yodi la historia no le encanta no, no, no no le interesa si ya lo pasó eso ya pasó por los opuestos se atraen por los opuestos ¿no? ya lo pasado pasado ya lo pasado pasado Carlos el que dijo han sucedido han sucedido tantas cosas tenemos una historia dentro de esa piedrita tan grande que realmente no somos nada no somos nada comparados con el universo y el único punto donde nos podemos comparar con el universo es nuestra mente en nuestra mente nosotros somos tan grandes como el universo entonces ese yo pienso que es terriblemente difícil no creer en Dios yo creo en Dios profundamente y tengo el sueño de verlo y de ver a mi madre que maravilla y en ese sentido vivo vivo feliz vivo tranquilo necesito mucho a mi compañera la necesito está contigo está contigo y te lo demuestra día a día Carlos ¿qué significa para ti la amistad? bueno la amistad tiene varios prulitos la amistad la amistad la amistad verdadera es una hermandad que como dice la Biblia el amor lo soporta todo el amor no exige nada el amor eso nos leyeron cuando nos casamos a Jody Jody y yo y eso es la amistad cuando tú por ejemplo yo tengo un amigo que tiene muchos defectos que tiene muy mal carácter que no le cae bien a Jody que no le cae pero es mi amigo claro es mi amigo entonces yo lo tengo que aceptar como es como es con todos sus defectos porque es mi amigo de toda la vida entonces la amistad entonces la amistad es la que verdaderamente acepta la manera de ser de tu amigo de tus amigos siempre los amigos son muy pocos se cuentan se cuentan con las manos porque los amigos tener un amigo verdadero tener conocidos y cuates y gente que conociste y gente que y a todo dar y esto y todo pero tener un amigo que puedas y que te conozca tu vida y que puedas este alguna vez aunque él sea irreflexivo reflexionar entonces la amistad se convierte en hermandad y se convierte parte de ti y se vuelve como un familiar y hay que ser fiel a esa amistad conservar con mi amigo Arturo Hernández Mejía con ahora mi amigo Osvaldo que me ha demostrado muchas cosas tengo muy pocos amigos muchos conocidos eso sí muchos conocidos claro y sobre todo cuando tomaba uff sobraban sobraban les quería tomar y desaparecieron exacto Carlos ya para despedirnos te quiero pedir un favor a ver si se puede todo se puede quiero que me compartas parte de esa electricidad que dabas en los camiones y que nos cantes un pedacito de reloj reloj no marques las horas porque voy a enloquecer ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez reloj detén tu camino porque mi vida se acaba ella se irá para siempre gracias carlos gracias yo te tengo un cariñito con mucho cariño que te quiero dar sé que tú me acabas de contar hace rato que tirabas los premios y demás pero esto yo te lo hice con mucho amor y con mucho agradecimiento muchas gracias no no fíjate ahorita que hablabas de la piedra esta es una piedra una piedra de sueños de ilusiones de las ganas que tengo de que las cosas ocurran dentro de mil años va a salir el sol y nadie se va a acordar de nosotros exacto no nos vamos a llevar nada el hombre más rico no se va a llevar nada el hombre más pobre no se va a llevar nada nos vamos a llevar algo algo nos vamos a llevar lo que hayamos hecho en bien de los demás lo que hayamos hecho en buena onda para los demás y el espíritu de servicio que hubiésemos tenido que quizás mucha gente no lo recuerde porque en esta época se han muerto muchos compañeros entrañables como como la la que hablaba muy rápido la tarana la taravilla se han muerto el loco Valdés muchos muchos no quisiera mencionar Joshua se han muerto muchos y entonces este a todos nos toca nuestro tiempo quien sabe como será mi tiempo quien sabe si yo diste al lado mío cuando yo me muera pero si yo diste al lado mío cuando yo me muera le voy a cerrar el ojo y le voy a sacar la lengua pero cariñosamente Carlos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Carlos Bonavides los espero en otra emisión de De Noche con Amigos cuídense mucho pórtense bien y nos vemos pronto muchas gracias 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 por ver el video.